Bueno, estamos de vuelta aquí en Atardecidos, nuevo bloque, una tarde lindísima, además con notas realmente muy lindas, es el momento de la cultura. Por supuesto, artista invitado, miren acá, no sé si... La obra, mirá la... Andrés, por favor, mirá, mirá esta obra, esta obra se llama Perro. Perro, es alucinante obra de Juan Castillo, con que vamos a tener además el gusto de hablar, yo le decía recién fuera de aire, que me voló la cabeza su sitio web, porque tiene unas obras increíbles, así que lo vamos a saludar. Estuvimos chusmeando un poco en la redacción, algunos de sus trabajos. Bueno, del otro lado, como decías, Claudia, está Juan, Juan, hola, Juan Castillo. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Contento de tenerte, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por darnos la posibilidad de tener tu obra acá con nosotros, para nosotros es un lujo, y además tener la posibilidad de conocerte un poco más. Estuvimos mirando tus trabajos y a mí me despertó mucha curiosidad tus obras en general. Sabemos que hay de todo, ¿no? Estábamos viendo, esto pertenece a tu colección híbrido, hay distintas colecciones. Contanos un poquito de qué se trata y en qué te inspirás, porque acá vemos una persona, pero mitad persona, mitad perro. Con cabeza de perro. Sí, bueno, no sé, hay muchas series en mi sitio web, hay algunas más abstractas, otras más figurativas, otras más surrealistas. Siempre me interesa mucho a mí el tema de los animales. Mira lo que es eso, increíble. Me interesa mucho el surrealismo y el arte fantástico en general, me gusta mucho la mitología y la historia del arte. Entonces, son como todas cosas que han ido alimentando e inspirando, digamos, de algún modo mi trabajo. Y después el tema de los híbridos, bueno, es como un leitmotiv de algún modo de mi trabajo. Aparece constantemente. A veces intento alejarme, pero siempre vuelvo a esos personajes antropomórficos. Y bueno, qué sé yo, tienen como muchas connotaciones y diferentes significados. Eso, Juan. ¿Cómo es esto del tiempo tuyo para realizar una obra, más allá que tiene distintas connotaciones, significados? ¿Cómo es el paso previo antes de plasmar lo que tenés en la cabeza, a la hora de trabajar, ya, de ponerse en acción? Bueno, yo trabajo principal, o sea, trabajo primero con fotografías. Me gusta mucho sacar fotos, armarlas, composiciones, como jugar con muchas posibilidades de fotos, hasta encontrar la imagen, digamos, definitiva que voy a plasmar. Así que juego armando como especies de collage hasta encontrar esa imagen. Y normalmente tomo fotografías de personas y de animales. A veces no, a veces tomo alguna fotografía de la web que me encanta, o, bueno, algunos animales a los que no tengo acceso, si bien me gusta mucho viajar e ir a zoológicos, y alguna vez estuve en un safari, y he estado como animales domésticos también, trabajo mucho con animales domésticos. Pero, bueno, a veces también tomo fotografías, digamos, de la web para algunos trabajos. ¿Cuánto, por ejemplo, a mí me quedó, me quedé pensando en la obra que tenemos acá, Perro, cuánto tiempo te demandó? Sabemos que también te gusta mucho investigar, más allá de lo que estás diciendo ahora, que también usas mucho la fotografía para empezar a armar una obra, pero también sos un investigador, digo, de previo para terminar una composición, ¿no? Bueno, sí, me gusta hacer un trabajo, digamos, no sé, que la obra tenga algún sentido, ¿no? Que vaya por algún lado, y eso normalmente sí parte de alguna investigación, o de algún trabajo previo, normalmente vinculado a temas ecológicos, o, bueno, a veces de género. Pero, bueno, sí, no sé, no sé si denominarme como un investigador, pero... Pero sí investigás un poco. Sería como mucho, pero sí, sí investigo, y estuve un poco antes de elaborar, y a veces después también, ¿no? Como una obra de esta posa. El pos. Sí, el pos también produce cierta investigación. Y has hecho exposiciones de tus obras acá en Mendoza, y en otros países, en Buenos Aires también, ¿puede ser? Sí, expuesto en Buenos Aires, en el Fondo Nacional, estuve exponiendo en la Fundación Fortabat, en Puerto Madero, en el salón que hacen ellos de pintura, que he seleccionado en el 2019. Bueno, sí, cada tanto surge alguna muestra en Buenos Aires, a veces afuera también, expuesto con... ¿Y qué te dicen? ¿Cuáles han sido las críticas y los comentarios? ¿Y vas con expectativas? ¿Cómo era ese momento? Bueno, qué sé yo, es muy variado, ¿no? Normalmente yo soy agradecido porque mi obra tiene buena recepción, la gente le gusta, y bueno, tiene como un atractivo, ¿no? El tema de los animales, el tema del surrealismo, de algún modo tiene un enganche, digamos, popular. Así que normalmente tiene muy buen recibimiento y, por suerte, sí queda en salones y participa de algunos eventos a nivel nacional. Así que, bueno, normalmente soy agradecido y digo que tiene buena recepción. Qué bueno. Juan, yo calculo, digo, a mí me llamaba mucho la atención, nos llamaba con Víctor también, estuvimos mirando mucho, chusmeando mucho tu sitio web, y la pregunta va por el lado de, ¿hay gente que ve tu página y te dice, quiero que me hagas un cuadro, ¿te ha pasado eso? ¿Y cómo es llegar, si sucede, al trabajo que pretende esa persona? Bueno, sí, a veces me han pedido retratos de personas o retratos de mascotas. ¿Por qué se ríe? ¿Cuál pasa cuando le piden retratos de mascotas? ¿Usted cuál es lo que responde? Tal vez te piden hasta un híbrido de una mascota, se me ocurre pensar. Sí, claro, me piden un híbrido. Bueno, sí, normalmente accedo a esos pedidos. Hago una obra pequeñita y algo, pero bueno, sí, es como una especie de encargo que sí, normalmente accedo. Es muy raro que, salvo que sea algo muy descabellado o muy alejado de lo que yo hago, normalmente sí hago algunos trabajos por encargo, sí. Sí, está bueno que se los por ahí que te pidan. Ah, me olvidé que no te respondí el tiempo de esa pintura que está con ustedes más o menos un mes, un mes en pensarla y en terminar de pintarla. ¿Un mes? Aproximadamente. Un mes, sí. Guau, tiempo récord. Yo pensé que te habías demandado. Te digo, pensando en mis tiempos, ojo, pensando en mis tiempos, dije, le debe demandar mucho tiempo. Igual que los dibujos que he visto, son increíbles. Y digo, guau, ¿cómo es la técnica para llegar a esa perfección? Digo, debe llevar también tiempo. ¿Cuánto te lleva un dibujo, por ejemplo? Sí, bueno, yo trabajo meses en las obras. Esa pintura que tienen ustedes de 50 por 70 es un formato chico para mí. Me gusta a mí, normalmente trabajo formatos un poco más grandes, de uno por uno, o uno 50 por uno 50. Y esos son trabajos que demandan más tiempo. ¿Cuál es la obra más grande que has hecho? ¿Qué medida? Mira, mi obra, mi pintura más grande es una que se llama Teseo. Es una pintura que yo quiero mucho que está en la web, que mide dos metros por unos 60. Eso es lo más grande que he hecho a nivel, digamos, bastidor, ¿no? Soporte, digamos, movible. Pero sí he hecho algunos murales bastante más grandes. En 2019 hice una muestra en el espacio Arte H de hipercerámico. Sí. Y al de Carbonilla, que también está en la web, que se puede ver, que medía 5 metros por 3 metros. ¡Wow! He hecho muchas experiencias con llevar el muralismo, yo digo muralismo, es decir, muralismo, pero llevar el trabajo sobre el muro adentro del museo, Como eso de llevar la calle al museo, como invertir eso, me ha gustado esa experiencia, y la he hecho un par de veces. Por ahí, te están viendo, Juan, y quieren saber un poquito más de lo que haces, ver otras obras, dónde se pueden meter, los televidentes, para chupir como hicimos nosotros. Bueno, obviamente la pueden visitar la página web, que es medio complicada, pero si les digo, es www.jctll, que son mis iniciales, digamos, de mi nombre, Juan Castillo. Ahí tienen mucho para ver. Si no pueden visitar mi Instagram también, que es Juan Castillo, o sea, Juan, cinco guiones bajos, Castillo, si ponen Juan Castillo aparece. Ahí también comparto muchísimos trabajos, eso sí está mucho más actualizado, porque voy subiendo mucho de lo que voy haciendo día a día, así que ahí también hay muchísimo material para ver. Y actualmente estoy participando de una exposición en un espacio que se llama Terrazas, que pertenece a la bodega Chandón, que eso también, la muestra por el contexto es con cita previa, pero se puede visitar, se puede visitar, en un segundo, quiero buscar la info bien. Bueno, Juan Castillo, se te busca entonces en Instagram, Juan, guión bajo, cinco guiones bajo. Sí, sí, sí. Juan, sos súper rebuscado. No, igual lo tenemos acá en el graf, mientras que hable por ahí nuestros televidentes, pueden estar tomando nota, buscando, así que tranqui, tranqui, Juan, ¿qué estás buscando? Estás ahí... Lo de la muestra de Chandón, sí. Mientras le vas buscando un placer de una muestra, bueno, no lo estoy encontrando ahora, así que después lo paso y lo comparto en las redes. ¿Sabés qué pasa? Tengo un nombre muy común, hay una cantidad de Juan Castillo. Por eso los cinco guiones bajos, calculo. En Latinoamérica. Maldita Latinoamérica. Por eso tantos guiones bajos. Sí. No, te entendés. Si no lo encontrás, si no lo encontrás, Juan, escúchame, podemos hacer una cosa, lo mandás directamente al contacto que tenés con la producción y nosotros en el próximo bloque lo repasamos. Sí, lo repasamos, lo ponemos en pantalla y te vendemos también. Dale, dale. Bueno, y el sitio web de Juan lo repasamos es www.jctll.com Me encantó, me encantó. Juan, una pregunta más, porque también sabemos que sos parte de un colectivo artístico que se llama Ada Rosa, estás ahí trabajando con Ayelen Villalba y queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata ese colectivo. Bueno, este es un colectivo que tiene que tiene algunos años, es un colectivo de arte textil, lo que hacemos es hacer piezas, especies de esculturas blandas con mostacillas de vidrio y tanza, son como tejidos y vamos armando como, también trabajamos mucho con el tema de animales, trabajamos reproduciendo pieles animales o incluso algunos animales y bueno, nada, en realidad empezamos haciendo una intervención en la Alameda en un concurso que ganamos que fue en el 2017, si no me equivoco, fue nuestro primer trabajo, después nosotros somos muy amigos de hace muchos años y con la Jelem y después empezamos como a trabajar digamos de modo constante en el colectivo y ya también a presentarnos a concursos, a exponer y bueno, ya llevamos varios años y también nos va bien, hemos quedado en algunos salones, hemos mostrado en Buenos Aires la obra, así que también también tenemos Instagram que es adarosa.colectivo que lo pueden visitar y tenemos subidos también muchos de nuestros trabajos, así que bueno, nada, es una experiencia para mí muy buena porque tiene que ver con salirse de la individualidad del artista, ¿no? Claro, claro. y ser adarosa, ser como parte de un grupo y que está muy en boda y está muy bueno, ¿no? Como correrse de un poco de esa cosa tan individual que tenemos. Tal cual. Buenísimo. Juan, nos encantó conocerte, muchísimas gracias por prestarnos tu arte, lo vamos a cuidar. Lo vamos a cuidar y no sé si te lo devolvemos, no, mentira, se lo vamos a devolver. Así que te encargamos el Fledger, lo mandás y nosotros también lo mando ya, lo mando ya y puedes compartirlo. Muchas gracias por la invitación, un gusto, un placer. Un gustazo para nosotros también. Juan Castillo, artista de la semana acá en Atardecidos, en Señalú, miren lo que es esa obra, es increíble, pueden ingresar a su sitio web, a su Instagram para conocer más del trabajo de Juan, que realmente es maravilloso. Maravilloso, sí, nosotros en redacción con Claudia estamos chusmiendo y nos quedamos así como wow. Por ahí como decía Juan, nada más me dice, tardé un mes, me quiero morir. No, por ahí decía Juan, que por la página web no estaba tan actualizado, por eso se pedía que nos metiéramos a su Instagram, que sube todo el tiempo. Así que cualquiera de las dos opciones son buenísimas porque el arte es increíble. Así que ya sabes, gracias a Juan Castillo por esto, no sé hasta cuándo nos vamos a quedar, creo que está mañana. Mañana no, espero que esta es la semana que viene. Lo vamos a convencer para que lo deje unos días más.